México, 20 de agosto de 1940. Trotsky fue asesinado a golpes en la cabeza con un violet. Con su muerte, llegó el final de un duelo en el corazón del movimiento comunista. Stalin, como cabeza visible del Kremlin, había eliminado por fin a su viejo y encarnizado rival. Stalin y Trotsky estaban a años luz el uno del otro. Uno era hijo de un zapatero georgiano, el otro un intelectual judío. Uno un hombre metódico, calculador. El otro una mente brillante, entusiasta. Uno un cínico, el otro un idealista. Fue el final de un duelo que duró 20 años. Un duelo político, un duelo de poderes. Un duelo entre dos hombres radicalmente distintos, pero sobre todo, un duelo a muerte. Pero hay una pregunta que sigue presente. ¿Por qué querría Joseph Stalin ejecutar a León Trotsky? Cuando ya le había quitado todo su poder y había conseguido exiliarlo. Stalin Trotsky, un duelo a muerte. Petrogrado, febrero de 1917. El zar Nicolás II abdicó debido a la presión del pueblo. Pero para Lenin, el revolucionario, librarse del zar no era suficiente. Necesitaba establecer un nuevo orden, el comunismo. Orquestó metódicamente su toma de poder en octubre de 1917. Y esto aseguraría el éxito de su revolución. Tenía dos lugartenientes a su lado. Llevaban 30 años allí y ambos eran personajes prometedores. Pero diametralmente opuestos. Joseph Stalin y León Trotsky. Pero el duelo entre Stalin y Trotsky había comenzado una década antes. Londres, 1907. El congreso del Partido Laborista Socialdemócrata ruso. Trotsky y Stalin se ven por primera vez. Trotsky estaba en el escenario. Stalin entre el público. El entusiasmo de Trotsky fascinó y exasperó a su frustrado camarada Stalin. Un lento veneno comenzó a rezumar en su relación. Era la primera vez que Stalin salía del Cáucaso y la primera vez que iba a Londres, la metrópolis del oeste. Y no podía creer lo que veía. Un delegado del partido en un congreso que logró reunir a todas las estrellas sobre las que él había leído en los periódicos. Y estaba hablando ante todos ellos. Estaba claro que Stalin admiraba a Trotsky. Algo que trató de ocultar toda su vida. Lo admiraba profundamente. Stalin se dio cuenta de que Trotsky representaba todo lo que él odiaba. Era buen orador, extrovertido y una mente brillante. Él no era brillante. Stalin era muy mal orador. Cuando escuchas grabaciones de discursos suyos, resulta increíble. Cuando se convirtió en el líder de la URSS, decía una frase, hacía una pausa y todo el mundo le aplaudía. Podéis contar con que el camarada Stalin cumplirá su obligación. Con su pueblo... Bebe agua, dice una segunda frase, se detiene y todo el mundo le aplaude. Es extraordinario, es como una máquina. Físicamente, Stalin tenía un gran hándicap. Estaba marcado por la viruela y era pequeño. Y Trotsky tenía, por supuesto, un físico imponente. Los dos revolucionarios se enfrentaron al régimen zarista con seudónimos. Yosef Pissarionovich Yugashvili se hizo llamar Stalin, el hombre de acero. Lo tenía todo pensado. Y Let Davidovich Bronstein se ocultó bajo el nombre de León Trotsky. Ambos soñaban con cambiar el mundo, pero socialmente no podían ser más distintos. Trotsky tuvo una infancia supuestamente feliz y una familia que le quería, que se preocupaba por él, que le apoyó durante sus estudios y que planeaba un gran futuro para él. Mientras que Stalin nació prácticamente en el arroyo y se vio expuesto a una gran cantidad de violencia en su hogar. Su padre era un borracho que le daba palizas. Observar a Stalin, entre los socialdemócratas rusos, que posteriormente se convertirían en el partido bolchevique, resulta muy interesante. Porque era el único que pertenecía a la clase trabajadora. Los demás provenían de familias de intelectuales, funcionarios... Stalin jamás se vía como ellos. Siempre sintió que no había tenido la misma educación, que no era uno de ellos. Stalin y Trotsky crecieron en una Rusia gobernada por el Zar. Durante siglos, este régimen autocrático había promovido la desigualdad. La inmensa mayoría de la población estaba formada por campesinos que vivían en pésimas condiciones, tanto sociales como económicas. El país entero soñaba con una sociedad distinta. Stalin tenía 20 años cuando se embarcó en su carrera revolucionaria. Trotsky tenía 17, pero sus luchas tomaron formas radicalmente distintas. A través de su cultura y educación, Trotsky tenía una visión más intelectual de la revolución. Le encantaba debatir. Desarrolló varias teorías sobre modos de tomar el poder. Su análisis estaba influenciado por los grandes pensadores socialistas y marxistas europeos, con los que mantenía un contacto habitual. Trotsky vivió en el exilio, en una especie de alta sociedad socialista. Viajó por toda Europa y se relacionó con todos los grandes revolucionarios, todos los grandes socialistas europeos. Durante su exilio en Londres, Trotsky conoció a Lenin y se convirtió en uno de sus colaboradores. Sus viajes y sus largas discusiones con intelectuales extranjeros llevaron a Trotsky a pensar en una revolución a nivel mundial. Para él, tomar el poder no solo debería limitarse a un país. Por otro lado, Stalin era un hombre provinciano con gran disposición que había sido ridiculizado por la inteligencia socialista. Su única prioridad era la revolución en Rusia. Para Lenin, era el hombre que podría desempeñar el trabajo sucio. Su pasado como delincuente fue aprovechado con inteligencia por los dirigentes del partido. Stalin no palidecía ante nada. Extorsión, sabotaje y robo no suponían ningún problema para él. Era el rey revolucionario del Cáucaso. Jugaba al ratón y al gato con la policía. Cometía atracos, organizaba manifestaciones revolucionarias y asesinaba a gente. Y jugó un papel muy importante. Porque, gracias a todo eso, logró recaudar los fondos para asegurar la supervivencia de la facción bolchevique en el exilio. Porque, cuando estás en el exilio y no tienes ingresos, ¿qué otra cosa puedes hacer? Por eso Lenin se refería a él como el maravilloso georquiano que les conseguía dinero. Era genial. En 1913, Stalin y Trotsky volvieron a verse, esta vez en Viena. Y ese encuentro confirmó la primera impresión de Stalin. Se sintió desairado. Stalin tenía un complejo, algo que le carcomía y que nunca había logrado superar. El deseo de eliminar a Trotsky. La hora de la revolución se acercaba. Aunque Stalin y Trotsky trabajaban para Lenin, estaba claro que, más allá de los ideales que compartían, eran individuos totalmente opuestos. 1917 fue un año crucial en la historia de la Primera Guerra Mundial. Rusia luchaba junto a Francia. Y los británicos habían sido debilitados por un conflicto que ya se alargaba unos tres años. Los soldados empezaban a sublevarse. 1917 fue el año del motín en las trincheras. Y el comienzo de la Revolución Rusa. En febrero, cada vez había más huelgas y protestas en Petrogrado. El zar se vio obligado a aplicar. Se estableció un gobierno provisional, pero los bolcheviques lo derrocaron pocos meses después. En octubre, Lenin ocupó su lugar como cabeza del primer régimen comunista de la historia. Dio varios cargos a los brillantes revolucionarios que le apoyaron. Trotsky, por supuesto, junto con Lev Kamenev, Grigory Zinoviev y Nikolai Bukharin. Stalin, el hombre del pueblo, destacaba entre estos intelectuales. Los partidarios del zar soñaban con su regreso al poder y acabaron enfrentándose a los bolcheviques en una guerra civil que duró cinco años. Fue ahí cuando Lenin se dio cuenta de que necesitaba la elocuencia y el carisma de Trotsky. Stalin fue relegado a un segundo plano. Trotsky tenía unas cualidades enormes. Era un gran orador, un gran revolucionario y un gran líder. Físicamente no tenía miedo de nada. Se desplazaba al frente en su tren blindado durante la guerra civil. Eso no suponía ningún problema para él. En cuanto a Stalin, él estaba desarrollando su propia metodología. Trotsky aparecía en los congresos bolcheviques y agitaba a las masas con su brillante oratoria. La gente le seguía aplaudiendo incluso cuando ya se había ido. Stalin se movía entre la gente, prestando atención a los militantes de rango inferior, interesándose por su situación, incluso conociendo sus nombres de pila, cosas que eran totalmente ajenas a Trotsky. Por lo tanto, Stalin se ganó la reputación de buen hombre. Hay que recordar que en cuanto los bolcheviques pasaron de San Petersburgo a Moscú en la primavera de 1918 y entraron en el Kremlin, Stalin tenía aposentos propios allí y trabajaba desde el despacho contiguo al de Lenin. No fue una coincidencia que éste le nombrara secretario general. Era el hombre del partido, muy cercano a Lenin. Stalin empezó gradualmente a tejer su red de contactos. Una red que le daría el control de los altos cargos del partido y de sus nombramientos. Stalin sabía lo que podía obtener del partido. Pero en ese momento, Trotsky era el héroe de la revolución y de la guerra civil. Se desplazaban miles de kilómetros para animar a las tropas que formaban parte del ejército rojo. En su tren blindado, Trotsky viajaba por todo el país empleando las armas que mejor sabía manejar, las palabras. Daba esperanza a los rojos mientras desmoralizaba a los blancos contrarrevolucionarios. Para Trotsky, el tren era un arma de guerra, además de un arma de propaganda. Cada día escribía un diario que imprimía a bordo y lo distribuía en cada parada. Como un auténtico jefe de guerra, compartía historias de las vidas de los soldados, animándolos y recompensándolos. Pero también utilizaba la fuerza para hacer que los hombres se alistaran en el ejército rojo, que pasó de un millón de soldados en 1918 a cinco millones dos años después. No dudaba en ordenar ejecutar a cualquiera que se opusiera a él. Fortalecido por su éxito en Rusia, Trotsky confiaba en instigar la revolución por toda Europa. En 1920 lanzó una ofensiva en Varsovia contra el ejército polaco, aliado de los blancos contrarrevolucionarios. Pero cuando la victoria estaba a su alcance, Stalin frustró sus planos. Como cabeza del ejército rojo, Trotsky ordenó a las tropas atacar. Tukachevsky, que era el comandante en jefe, avanzaba de este a oeste, directamente hacia Varsovia. Al sur había una columna bajo el mando de Stalin que tenía que entrar directamente en Varsovia. Pero Stalin hizo caso omiso. Y en lugar de ir hacia Varsovia para atacar a los polacos en una maniobra de pinza, se detuvo delante de una ciudad distinta y la asedió. No hizo acto de presencia en Varsovia. En lugar de obedecer órdenes, Stalin quería una victoria personal tomando la ciudad polaca de Lvov. Su testarudez condujo a la derrota soviética. Y se vieron obligados a realizar importantes concesiones territoriales ante Polonia. Entre Stalin y Trotsky, ese incidente supuso una declaración de guerra. Tras ese acto, hubo varios enfrentamientos, lo que justificaría lo que sucedió después. Lenin exigió informes de lo acontecido y Trotsky presentó uno extremadamente crítico con Stalin. Tukachevsky también fue muy crítico con Stalin. Y no hace falta decir que el camarada Stalin ajustaría cuentas 15 años después. Stalin cabiló su venganza, pero de momento tenía que sonreír y aguantar. Trotsky se aseguró de que los bolcheviques conseguían el poder por todo el país. El ejército rojo acabó derrotando a los soldados partidarios del antiguo régimen de los zares, los blancos. Pero eso también convirtió a Rusia en un campo de batalla totalmente devastado. En 1921, tras una terrible sequía, la hambruna asolaba el país. Y un millón y medio de personas murieron de hambre. Sin embargo, en el partido, Trotsky estaba en la cúspide de su popularidad. Emergió como el heredero natural de Lenin, que estaba gravemente enfermo y que pronto debería ser sustituido. Gracias a su puesto como secretario general, Stalin sabía que él no era el favorito para desempeñar el cargo, pero ya había planeado cómo iba a volver a meterse en la carrera. Stalin, que era menos inteligente que los demás, era sin embargo un estratega increíble. No solo un pragmático increíble, sino un estratega increíble. Tenía una estrategia para la creación del mito de Lenin, en la cual él se aseguraba una buena posición. Crear el mito de Lenin era una idea maquiavélica elaborada por Stalin para desviar las críticas y ganar la batalla contra Trotsky. Su plan tenía dos fases. La primera tuvo lugar el día del entierro de Lenin. Lenin estaba incapacitado tras sufrir tres ataques que le habían debilitado, y el fundador de la Rusia soviética acabó falleciendo el 21 de enero de 1924. Tenía 53 años. Una multitud se reunió en Gorky, cerca de Moscú, para rendir tributo al revolucionario. Sus fieles compañeros también acudieron, Kamenev, Zinoviev y Bukharin. Ellos portaron el ataúd junto con Stalin. Estos tres bolcheviques, viejos amigos de Lenin, también tenían en mente sucederle. Pero lo que no sabían era que Stalin pensaba utilizarlos para tomar el poder, y que ya había sellado sus mortales destinos. Solo faltaba un cabeza de partido. Trotsky. Trotsky estaba gravemente enfermo en aquella época, y le estaban tratando en un centro de la costa del Cáucaso. Ahora sabemos, aunque también se sabía en aquella época, que Stalin le había mentido, diciéndole que no volviera, que era inútil, porque Lenin sería enterrado inmediatamente. Sin embargo, ya se había tomado la decisión de construir un mausoleo. Trotsky hizo lo que Stalin le dijo, pensando que no llegaría a tiempo, ya que tardaría varios días en tren. Tomó la decisión de no ir, lo que tuvo consecuencias permanentes. Stalin había organizado un encierro extraordinario. Fue un evento novedoso. Ya no estaban en un sistema imperial. Ahora estaban en un sistema revolucionario. Embalsamar a Lenin para poder exponer su cadáver ante el público fue una idea aberrante, y provenía de él, de Stalin. La viuda de Lenin trató de detener el proceso de embalsamado y los arreglos del encierro. Estaba en contra de todo. Fue entonces cuando Stalin le dijo, ten mucho cuidado, puedo encontrar otra viuda para él inmediatamente. Se trataba de una amenaza. Y no una amenaza velada. Esas fueron sus palabras textuales. Krupskaya, la viuda de Lenin, tuvo que acatar todos los deseos de Stalin. La segunda fase de su plan para acceder al poder incluía el testamento de Lenin. El 23 de mayo de 1924, cuatro meses después del entierro, se celebró el XIII Congreso del Partido Comunista y Stalin leyó el documento. Pocos meses antes de morir, consciente de que no le quedaba mucho tiempo, Lenin dictó unas palabras a su secretaria. Sin nombrar específicamente a su sucesor, Lenin dio su opinión sobre las cualidades y defectos de los bolcheviques que podrían sucederle. Esto es lo que dijo. El camarada Stalin, tras convertirse en secretario general, y recordad que fue Lenin el que lo nombró secretario general a principios de 1922, el camarada Stalin, tras convertirse en secretario general, tiene una autoridad ilimitada concentrada en sus manos. Esa es una declaración muy fuerte. Y continúa, y no estoy seguro de si será capaz de utilizarla con la cautela adecuada. Lo que sucedió después demostró que tenía razón. La paradoja es que, en su testamento, Lenin advertía que Stalin era un personaje peligroso. Pero en aquella época, Stalin era un oponente inferior para los otros tres líderes bolcheviques. Inicialmente la lucha por la sucesión no se libraba entre Stalin y Trotsky, sino entre Trotsky, Zinoviev, Kamenev y Bukharin. Y en aquella época Stalin seguía en un segundo plano. Eso fue entre el 23 y el 31 de diciembre. El 4 de enero, una semana después, Lenin se sentía mejor y dijo una última cosa sobre ese tema. Algo bastante sorprendente. Stalin es demasiado brusco. Ya era hora de que alguien se diera cuenta entre todos esos agresivos bolcheviques. Stalin es demasiado brusco. Y ese defecto, aunque tolerable entre nosotros, se vuelve intolerable para un secretario general. Por eso, sugiero que los camaradas piensen en el modo de echar a Stalin de ese puesto. En su testamento, Lenin es mucho más indulgente con Trotsky. Le reprocha su exceso de confianza, pero también alaba sus cualidades intelectuales. Le presenta como el hombre más apto del comité central. Sin embargo, Trotsky jamás se beneficiaría de la apreciación de Lenin. Contra toda expectativa, fue Stalin el que aprovechó su ventaja. Stalin era muy astuto. Él escenificó la lectura del testamento de Lenin y dijo, camaradas, aquí están las últimas palabras del camarada Lenin. El camarada Lenin dijo que deberían quitarme de mi puesto. Por lo tanto, propongo dimitir. Y, por supuesto, como fue él el que organizó el Congreso, todo el público le gritó, camarada Stalin, no, quédate con nosotros. Fue un bonito espectáculo. Ante esa situación, Trotsky estaba atrapado. Y esto fue lo que dijo, y lo que acabó con él para siempre. Debemos hacer lo que quiera el partido. Está claro que el partido siempre tiene razón. Por supuesto, si el partido es dirigido por Stalin, será Stalin el que siempre tenga razón. Desde ese momento, creó un tipo de legado para Lenin. Él creó el pensamiento leninista. Así fue como lo llamaron. Al igual que el pensamiento de Marx, Engels, Lenin y luego Stalin. Mientras el mismísimo Lenin había recomendado tener cuidado con Stalin, éste llevó a cabo el increíble truco de emerger como su heredero. Trotsky se dio cuenta de que había subestimado a Stalin y de que le esperaban más sorpresas en el futuro. En 1926, Stalin y Trotsky se reunieron en el entierro de un antiguo bolchevique, Cherszynski, un amigo común. Stalin iba caminando delante, Trotsky unos pasos por detrás. El hombre que había liderado la revolución una década antes, sabía que sus días en la cúpula del partido estaban contados. Esta fue la última vez que Stalin y Trotsky aparecían juntos en público. Como la guerra civil había dejado millones de muertos, Stalin y la mayoría de los bolcheviques habían abandonado la idea de una revolución global. Sin embargo, esa era una obsesión para Trotsky. Quería levantarse de nuevo en armas. Stalin entendía que el país y el partido comunista no estaban en el mejor momento para exportar la revolución. El pueblo quería llevar una vida tranquila. Quería beneficiarse de las ventajas que Stalin, como secretario del Comité Central, les había concedido. Eran ventajas materiales, ventajas en un país hambriento. Recordemos que la URSS siempre había sufrido de escasez. Por lo tanto, tener un trabajo que les proporcionaba ventajas materiales, un paquete de comida cada mes, un salario que se duplicaría, luego se triplicaría y luego se cuadruplicaría, era muy importante. ¿Y qué iba a decir Trotsky a toda esa gente? ¿Que tenían que ayudar a la revolución en Alemania, en China, en Gran Bretaña? No, déjanos en paz. Sucedía lo mismo que en toda maquinaria política, querían estar en paz. Stalin entendía a la perfección los detonantes de la psicología humana. Y creo que tanto él como la gente que le rodeaba en el partido y que se parecían mucho a él, sabían manipular los detonantes de la ambición, de los celos, de la envidia, de la violencia. Sabían cómo destacar en la gente los rasgos psicológicos que les llevarían a pasar a la acción en beneficio del propio Stalin. Para llegar a la cima del partido, Stalin tuvo que utilizar a los miembros del Politburo y enfrentarlos entre ellos. Primero logró convencer a Zinopiev y a Kamenev para que se aliaran con él y así apartar a Trotsky. Luego su manipulación continuó. Logró que Bukarin también se enfrentara a Trotsky, Zinopiev y Kamenev. Era un fantástico mentiroso y lentamente, pero con paso firme, se libró de los viejos revolucionarios bolcheviques que se interponían en su camino. Al mismo tiempo, utilizó su puesto como secretario general del partido para nombrar a gente a la que pudiera manipular. Incluso organizó en homenaje a Lenin un ingreso masivo de soldados rasos al partido, algo que hasta entonces solo estaba reservado a la élite de 1917. Fue de hecho un puesto clave porque le permitió, a través de una serie de brillantes nombramientos, sustituir gradualmente a aquellos que habían liderado la revolución y especialmente la guerra civil, por una serie de cómplices que le debían sus carreras no a sus logros revolucionarios, sino al príncipe de Moscú, al mismísimo Stalin. Stalin creó una corte de fieles. Sin embargo, por mucho que Trotsky denunciara la burocratización del partido, por mucho que criticara a Stalin por ser un hombre del sistema, ya era demasiado tarde. la trampa del zar se había cerrado implacablemente sobre el profeta. Trotsky era el peor enemigo de Trotsky, una víctima de su increíble inteligencia, de su brillante cerebro, que siempre le había llevado, como a muchas otras personas, a subestimar a Stalin. Es pura mediocridad, dijo Trotsky. Así es como describía Stalin. Nunca en la historia hemos visto un grupo de mentes tan brillantes, cultas y extraordinarias que compartían el mismo objetivo, destruir el antiguo orden y crear uno nuevo, y que entre ellos existiera la mediocridad y que fuera la mediocridad la que acabara triunfando. En 1927, Stalin ajustó cuentas con Trotsky. Lo expulsó del partido. Trotsky fue enviado a Alma Ata en las profundidades de Kazajistán. Stalin quería librarse de su rival, pero no podía matarlo. Aún no. Apenas 10 años después de la revolución rusa, nadie en el partido entendió esa decisión. Luego Stalin exilió a Trotsky, echándolo de la Unión Soviética. Trotsky no sabía entonces que jamás volvería a su país. Aunque parecía que Stalin se había quedado con el partido, el enfrentamiento entre los dos hombres estaba lejos de terminar. El duelo continuaría a larga distancia. En febrero de 1929, Trotsky llegó a Turquía, a la isla de Buyukada, en la costa de Estambul. Su mujer, Natalia, estaba con él, al igual que su hijo, León Sedov. Trotsky pensaba que Stalin lo había exiliado a Turquía para aislarlo aún más y dejarlo indefenso. No conocía a nadie en el país y tampoco hablaba su idioma. Pero Trotsky no se desanimó. En julio de 1929 había creado el Boletín de la oposición en el que denunciaba el comportamiento y la política de Stalin. La paradoja es que exiliaron a Trotsky o lo eliminaron políticamente, al menos eso creían. Pero desde ese momento y durante toda la época de los años 30, Trotsky continuaría sus actividades y seguiría siendo un punto de referencia. El único en oponerse a Stalin y al poder del Estado ruso tal y como se estaba produciendo. Estaba exiliado no sólo por ser una molestia sino también porque rechazaba todo compromiso político y rechazaba ser silenciado. Trotsky intentó formar una oposición pero desde el exterior tenía muchas menos posibilidades antes de ser escuchado. Stalin, el pequeño rufián del Cáucaso a quien nadie había prestado atención se convirtió en el incontestable líder de la Unión Soviética. Le apodaron el pequeño padre del pueblo una expresión que hasta entonces había sido reservada para los zares. gradualmente fue estableciendo su estrategia sus redes y sus hombres para controlar la URSS con mano de hierro. Stalin se había librado de toda oposición y desde entonces su objetivo sería industrializar el país lo antes posible para que pudiera defenderse en caso de otra guerra. en pocos años Stalin cambió completamente el rostro de la Unión Soviética. Construyó el metro de Moscú construyó nuevas ciudades excavó canales y levantó presas. Todo formaba parte de la edificación del socialismo. El aura que creó alrededor de la Unión Soviética fue bienvenida con entusiasmo por la mayoría de los partidos comunistas de Europa Occidental en particular en Italia y Francia. queremos dar un paso más y formar la República Soviética Francesa que triunfe bajo la bandera comunista internacional bajo la bandera invencible de Marx Engels Lenin y Stalin Sabemos que la batalla será dura pero estamos seguros de nuestra victoria y no tenemos miedo de la llamada de Dimitrov no tenemos miedo a enfrentarnos a un duro horizonte porque el timón de nuestro navío está en las firmes manos del capitán más grande nuestro querido y admirado Stalin ningún secretario de un partido comunista de la época desde principios de los años 30 podía ser nombrado sin el permiso de Moscú era supervisado personalmente por Stalin o por su secretariado y normalmente los escogían con muchísimo cuidado siempre elegían a alguien sobre el que tuvieran información comprometedora que pudieran utilizar contra él Stalin se convirtió en un héroe para los comunistas de todo el mundo Moscú era sinónimo de la tierra prometida fortalecido por su fuerza y su éxito Stalin se equiparó a los más grandes y su retrato colgaba al lado de los de Lenin Marx y Engels por el partido bolchevique y su líder Stalin y vip hurra y vip hurra y vip hurra pero para tener el poder absoluto tenía que librarse de cualquiera que pudiera arrojar hasta el más mínimo rastro de sombra sobre él de nuevo el camarada Stalin logró llevar a cabo un golpe maquiavélico se aprovechó del asesinato de Kirov un miembro clave del politburo ejecutado en circunstancias sospechosas para organizar la eliminación sistemática de cualquier enemigo y poner en marcha un reinado de terror en cuanto tuvo la información inmediatamente comprendió las ventajas políticas que podría sacar de ese asesinato se dirigió en su tren especial hacia San Petersburgo o Leningrado como se llamaba en la época organizó todo se libró de los testigos que podían contradecir su versión y dijo que Kirov había sido asesinado por traidores del partido y que Zinovier era el responsable al igual que Kamener y por encima de ellos estaba Trotsky eso le permitió ordenar los asesinatos de miembros del partido algo que hasta ese momento era impensable a partir de ahí hubo grandes consecuencias igual que con la sucesión de Lenin Stalin actuó de forma muy metódica su estrategia comenzó con una gran campaña propagandística que se extendió mucho más allá de las fronteras de la Unión Soviética en 1933 Hitler llegó al poder en Alemania para los comunistas de todo el mundo el Führer se convirtió en el enemigo número uno Stalin no dudó en comparar al canciller del tercer Reich con Trotsky la propaganda la propaganda anti Trotsky era extremadamente violenta por ejemplo el partido comunista francés publicó un folleto un folleto anti Doriot con Doriot tras una máscara de Trotsky o una máscara de Hitler os podéis imaginar en pleno auge del frente popular si asociabas a Hitler con los trotskistas y afirmabas que estos eran sus aliados el pueblo se quedaría petrificado no se podía apoyar a Trotsky eso era algo impensable Stalin puso en marcha una apisonadora propagandística en Vietnam en China por todas partes entre los años 33 y 36 si un comunista se encontraba con un trotskista lo atacaba y si era necesario lo liquidaba físicamente hablando Stalin iba desacreditando poco a poco a los que representaban la antigua guardia del partido o mostraban cualquier tipo de lealtad hacia Trotsky la segunda fase de su eliminación se llevó a cabo durante los tres juicios celebrados en Moscú entre agosto de 1936 y marzo de 1938 Stalin había planeado los casos contra los acusados hasta el más mínimo detalle ordenó a los agentes de la NKVB su organización policial obtener confesiones de los antiguos bolcheviques durante su juicio público Zinoviev Kamenev y Bukarin entre otros tuvieron que soportar el acoso y los insultos del fiscal Vyshinsky un fiel aliado de Stalin Nuestro pueblo exige una cosa que estas venenosas abandijas sean exterminadas ahora sabemos que estos juicios estaban totalmente adulterados totalmente eran pura ficción los acusados se aprendieron sus partes el fiscal la suya y llevaron a cabo una actuación se hizo muy bien porque cuando tratas con el terror puedes conseguir que la gente haga exactamente lo que quieres cuentan que se les decían a los acusados cosas horribles como habéis introducido uñas en la mantequilla de la gente y esos hombres tan inteligentes esos intelectuales respondían sí lo hemos hecho y habéis introducido uñas en los huevos de la gente y ellos respondían no no hemos podido porque tienen cáscara la prensa extranjera presenció el juicio y todo les pareció normal los acusados son sentenciados a la pena de muerte con la confiscación de todos sus bienes trotsky también fue condenado a muerte en absentia y sabía que stalin no dudaría en aplicar el castigo esos juicios no se llevaron a cabo desde el comunismo ni desde el socialismo sino desde el estalinismo es decir desde el irresponsable despotismo de la burocracia que controla al pueblo ¿cuál es ahora mi principal tarea? revelar la verdad demostrar y enseñar que los auténticos criminales se esconden bajo el manto de los acusadores pero las protestas de trotsky no sirvieron de nada ante la poderosa maquinaria stalinista que destrozaba todo a su paso todos los libros de trotsky todos los trabajos en los que aparecía como héroe de la revolución fueron retirados de las bibliotecas hasta que la imagen del fundador del ejército rojo había sido completamente eliminada y ahí está la famosa foto retocada de uno de los discursos de lenin en un escenario al aire libre hay una pequeña escalera al lado del escenario trotsky está en ella hasta que un día desapareció ya no había nadie en la escalera eso era típico de la metodología de stalin el retocado de fotografías esas fotos no tenían la intención de engañar a los antiguos bolcheviques o a los miembros del partido pretendían enviar un mensaje y el mensaje era no habléis más sobre esta gente hablar de ciertos temas y en concreto hablar de trotsky no solo es punible sino que puede ser peligroso para ti después de turquía trotsky recibió asilo en francia y luego en noruega pero gradualmente se fue volviendo un indeseable para toda europa ningún líder quería arriesgarse a ofender a stalin acogiendo a trotsky en su país solo méxico accedió a acogerle trotsky llegó a ciudad de méxico en enero de 1937 él y su mujer natalia fueron recibidos por frida calo y diego ribera estos dos pintores mexicanos comunistas militantes accedieron a darles la bienvenida trotsky aún esperaba poder reunir a los partisanos que le apoyaban creó una nueva organización la cuarta internacional también creó una comisión para desmontar las acusaciones de los juicios de moscú pero incluso a miles de kilómetros de distancia trotsky podía sentir el nudo cerrándose en torno a su cuello en 1938 se enteró de la muerte de su hijo león sedoz estaba siendo operado en parís de una simple apendicitis y murió en la mesa de operaciones para trotsky su forma de morir no dejó lugar a dudas stalin había asesinado a su hijo y ahora él era el siguiente de la lista se retiró a su cuarto con natal se tomaba un poco de té y pasados unos días salió durante esos días de luto envejeció muchísimo a menudo cuando las secretarias los camaradas y los guardias hablaban conmigo les decía no habléis de política con mi nieto quería mantenerme alejado de todo eso toda su familia había sucumbido había fallecido por participar en esa lucha en mi caso quería que su nieto sobreviviera y tuvo éxito nadie más en mi familia llegó a los 88 años que tengo yo ahora pero trotsky aún podía ser una gran amenaza para stalin al menos eso es lo que temía el líder del kremlin en 1939 stalin que pocos años antes había denunciado a los hitler trotskistas firmó un pacto de no agresión con la alemania de hitler para sorpresa general quería conseguir tiempo para enfrentarse a los nazis pero sabía que su estrategia no había sido entendida por muchos comunistas militantes del resto del mundo la hostilidad la hostilidad hacia el tratado germano soviético fue intensa todo el mundo seguía las reglas hasta cierto punto pero si hubieran podido librarse de esa extraña alianza con hitler todos habrían estado de acuerdo trotsky era una figura conocida era creíble había tenido prestigio como revolucionario jamás había negociado con stalin desde su exilio imaginaos que hubiera tomado una posición clara y decidida llamando a todos los comunistas a enterrar sus diferencias y a rechazar el pacto germano soviético a pesar de estar políticamente derrotado y condenado al exilio trotsky aún suponía un grave peligro para stalin en 1939 su eliminación física se había convertido en una prioridad el 24 de mayo de 1940 unos 20 hombres disfrazados de policías mexicanos entraron en la casa de trotsky armados con metralletas dispararon al dormitorio donde él dormía con su mujer Natalia Esteban el nieto de trotsky se despertó asustado en la habitación contigua mi abuelo estaba medio dormido porque solía tomarse unas pastillas por la noche Natalia lo sacó de la cama y lo puso en una esquina la esquina sudeste de la habitación bajo una mesa eso fue lo que le salvó la vida milagrosamente León Trotsky y Natalia sobrevivieron la investigación demostró que Siqueiros miembro del partido comunista mexicano y ferviente partidario de Stalin había liderado el ataque él y sus cómplices fueron detenidos pero rápidamente los pusieron en libertad debido a la falta de pruebas los días posteriores al atentado se mejoró la seguridad de la casa se instalaron puertas blindadas junto con una valla electrificada y un sistema de alarma pero Trotsky sabía que el ataque del 24 de mayo era solo un ensayo la próxima vez tendrían éxito fue entonces cuando entró en escena Ramón Mercader este joven comunista español un agente de los servicios secretos soviéticos que también se hacía llamar Jacques Mornard y Frank Jackson llevaba meses planificando el homicidio de Trotsky primero sedujo a una joven militante llamada Silvia Aguelov ella lo introdujo en la casa de Trotsky Ramón Mercader se convirtió poco a poco en una figura familiar a veces nos llevaba de excursión por la campiña mexicana sí y también nos hacía regalos Trotsky estaba muy aislado en su casa de México vio llegar a un joven parecía belga o tal vez canadiense nadie lo sabía y tampoco importaba pero era un gran admirador suyo le dijo no sé mucho de política pero me encanta aprender y quisiera intentar escribir un artículo apoyándole así fue el 20 de agosto de 1940 Ramón Mercader dijo que quería enseñarle a Trotsky un artículo que había escrito Trotsky estaba sentado en su mesa cuando se inclinó para leerlo Mercader cogió el piolet que había escondido en su abrigo y se lo clavó en la cabeza a Trotsky entonces Esteban el nieto de Trotsky que tenía 13 años por aquella época llegaba a casa del colegio inmediatamente sentí esa angustia de que algo horrible había pasado así que volví corriendo a casa entré en el jardín e inmediatamente me encontré con uno de los guardias y a través de la puerta entreabierta pude ver a mi abuelo allí tirado sobre el suelo de madera cubierto de sangre con Natalia y los guardias y cuando el abuelo me oyó llegar le dijo a los guardias sacada Esteban de aquí mi nieto no debe ver esto y luego cuando oyó los quejidos de su asesino también le dijo a los guardias no le matéis tiene que hablar Trotsky fue trasladado inmediatamente al hospital murió al día siguiente a consecuencia de las heridas 300.000 personas acudieron a su entierro en México antes de morir pronunció las siguientes palabras dile a nuestros amigos que estoy seguro de la victoria de la Cuarta Internacional Ramón Mercader fue condenado a 20 años de cárcel cuando volvió a Moscú en los años 60 fue recibido como un héroe de la Unión Soviética Trotsky pasó a la historia como el heredero frustrado el hombre de un comunismo diferente pero su muerte también es testimonio del poder de Stalin capaz de asesinar a un enemigo a miles de kilómetros de distancia desde Moscú matarlo matarlo políticamente no fue suficiente el zar tenía que ajusticiar al profeta cuando Hitler rompió el pacto germano-soviético en 1941 Stalin libró una batalla épica contra la Alemania nazi para ocupar su lugar como uno de los mayores héroes de la guerra junto con Churchill y Roosevelt Stalin no sólo había vencido a Trotsky sino que se había creado un lugar para él en la historia